¿No? ¿Charlie? Ya. Ok. Leeremos el planteamiento y vayamos desarrollando entonces ya. No tiene una representación porque es una foja narrativa. Dice entidad COVID-19 SRL, periodo auditado al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? ¿Quién me dice qué implica esta fecha? Que es una empresa comercial, dice. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la fecha de cierre? Cierre, licenciado. Ya, ¿algo más? A la fecha que se está auditando, licenciado. Ya, pero hay algo más importante. ¿Cuánta duración tiene ese periodo que estamos auditando? ¿Es el periodo auditado de un año, licenciado? Un año completo, ¿no? Hemos dicho cuando ponemos la última fecha implica que es una gestión de 12 meses, ¿no? Un año. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Solo cuando el periodo no fuera completo, es decir, de 12 meses, ponemos la fecha inicial y ponemos la fecha final. No se olviden de eso ya. Bien, el rubro que estamos viendo, dice, es el disponible. Y aquí hay un recuadro para poner el título de la hoja. Dice que se trata de un arteo de la caja central. El caso es el cajero Pepe. Y la moneda es en bolivianos. El control de calidad está dado por, preparado por CCCC. Ahí está su rúbrica, la fecha en que se ha elaborado, el 1 de enero de 2020 y algo. Y la hora es 8 y 30. Otro color para quien revisa, seguramente el supervisor. Y la fecha en que fue revisada, la misma fecha. No debería ser la misma fecha, ¿no? Ni la misma hora. ¿Qué sé yo? Al día siguiente, digamos. Ok. Al día siguiente, digamos. ¿Qué he hecho aquí? 0, 2. Ya. Voy a grabar esto. Y lógico que al mismo tiempo estés revisando, ¿no? Bueno, la revisión siempre tiene que ser ex post, o sea, después de que se ha realizado el trabajo. ¿Se entiende por qué cambió aquí la fecha? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Parece ilógico que al mismo tiempo estés revisando, ¿no? Alguien, entonces, la revisión es ex post, o sea, por ejemplo, un día después. Ok, quiero que entiendan bien, por eso les he pasado el día de ayer, para que se impriman y lean bien el planteamiento, el problema, ¿ya? Bien, se dice planteamiento de arqueo de la caja central. La empresa, gabinete y auditoría SRL, entre los fondos. Veremos qué se llama la empresa auditada. No corresponde, ¿no? Fíjense, aquí dice una empresa y aquí dice otra empresa. Entonces, tenemos que modificar esto. ¿Se quieren quedar con COVID o con gabinete y auditoría? Ya me quiero olvidar del COVID, ya me ha traumado el COVID. Chao, COVID. Entonces, vamos a poner... Gabaudi... Oye, pero los casos están subiendo, dice... Por eso, ¿cómo dice un dicho? El COVID va a decir, aunque me voten, no voy a ir. Sí, oye, están subiendo, dice que... ¿En cuánto ha estado ahí en los casos? ¿Han visto? Ya está, oye, la puerta ahora, dice, hermano, ya están subiendo jodido. En septiembre le han dado duro, ¿no ves? Han chupado. Feria Internacional. Por eso están aplicando la tercera vacuna, dice. Sí, aniversario de Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni, pucha. Pero allá por la América, por los buliches, le siguen dando, dice, jodido. Todo, sí, como si no hubiera nada, ¿no? De verdad, le están dando tabletitos para que entren, están revisando su certificado de vacunación y están entrando y dijo, es lo que era ahí adentro. No, ni responsables, no. Qué jodido. Puta, eso es artísimo. Puta, eso es artisisisísimo. Qué jodido, chaval. Bueno, dice entonces, la empresa Gabau, dice, entre los fondos que posee, fondos es una denominación genérica que se emplea para referirse a las cajas que pueda tener una empresa. Por ejemplo, cajas, caja central, caja chica, fondo fijo, inclusive fondos rotatorios, fondos rotatorios, ya. Los fondos rotatorios son una especie de cajas chicas que quiere decir que cada año se tiene lo mismo, ya, para un fin específico. ¿Está bien? No, no se ve mucho esto de los fondos rotatorios, pero también es una manera de denominar a los fondos que posee una empresa. Dice, se encuentra una caja central manejada por el señor Pepe. Ok. Además, se le asignó, dice, un monto para gastos menores por bolivianos 10 mil. ¿Quién ya puede, a primera vista, ver que algo anda mal acá? A ver. En esas dos líneas. ¿Quién puede decirme? Que la empresa no tiene caja chica, dice. Porque se le ha asignado. A ver, dime, dime. Dime. Se le ha asignado solamente al responsable de caja central. Ah, ya. Y yo puedo observar acá, a primera vista, en base a lo que tú me dices, duplicidad de funciones, ¿no? Sí, dice. O sea, se va a hacer cargo de caja central y al mismo tiempo se va a hacer cargo de una caja chica. ¿Te das cuenta? Ahí hay una falla de control interno. Una duplicidad de funciones. ¿Sí? ¿Quién me estaba hablando? Yo, dice, Evo Marsán. Evo, porfa, tres puntos. Bien, entonces, ya observamos una duplicidad de funciones a primera vista en el planteamiento, ¿no? Porque se está haciendo cargo. Ah, no, pensé a un ladito, yo ya me notaría a un ladito. Se está haciendo cargo de la caja central y además se está haciendo cargo de una caja chica. Seguimos. Los controles internos administrativos para el manejo de los fondos a cargo del señor Pepe son los siguientes. Siempre hay un reglamento para el manejo de caja o para el manejo de caja chica. Debería haber un reglamento independiente para el manejo de cada uno de los fondos, ¿no? Bueno, entonces, de ese reglamento dice, estamos sacando estos puntos. ¿Está claro? O sea, es la normativa. En otras palabras, es el criterio que vamos a emplear. No se olviden que todo hallazgo tiene los siguientes atributos. Condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Entonces, esto que estamos viendo acá ya conforma el criterio. No lo voy a... hasta acá voy a grabar. Pero los demás no porque esto ya es mi archivo principal. A ver, a ver. Vamos a habilitar la pizarra. Vamos a... O no le quiere habilitar, ¿che? ¿Qué hacemos? En teoría ya está habilitado, pero quiero que me dé otro color. Quiero otro color. ¿Qué pasa? ¿Cuándo está ahí el reocultado? Pero ahora quiero que se vea, Charly, ¿cómo hago? No, o sea, más opciones acá abajo debería... Creo que ayer esto lo levanté. Lo subí. Pero ahora baja de fórmulas y no, 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 no. No, no, no. Este... Lo volveré a abrir ya. Caso, Pepe. Lo mismo. ¿Qué ha pasado? Por favor, ¿por qué no me dejes habilitar? Vista. ¿Dónde crees que está el problema? ¿No crees ahí? Nada, ni siquiera ya dejan... Aquí está, pero no me deja opción a los colores. Los puedo rayar ahorita. Los puedo rayar ahorita, pero no me dejes el color. Ajá. Hay que compartir para que... No. 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 Es otra cosa. Es otra cosa. A ver. A ver. Clic derecho. Ahora puede que sí. Ah, sí. Punta más dos puntos, Charlie. Ahora sí. Muy bien. ¿Dónde está la... Acá. Entonces, fíjense... Esto que estamos mostrando acá... Constituiría... El criterio, ¿no? Hasta acá. Sus recordaciones ya... Deben ser hasta acá. A y B... Un de nuestro color, ¿no? A y B constituiría... El criterio. ¿No? O sea, ¿cómo tienen que ser las cosas? ¿Cómo deben ser las cosas? Deben ser... Las cosas. Ok. Seguimos. Entonces, dice... Los controles administrativos... Los controles internos administrativos para el manejo de los fondos... A cargo del señor Pepe... Son los siguientes. Primero. O inciso a... Al momento de realizar los cobros a los clientes... Se debe extender la correspondiente factura. Y al mismo tiempo... Se debe elaborar un recibo de caja por los cobros realizados. Está bien, ¿no? A veces... Dependiendo de qué empresa vas... Te hacen hacer... O sea, te dan... Y a ti ya está la factura... Y aparte te dan un recibo de caja. ¿Sí? Lo que pasa es que la factura... Se emite automáticamente... Se emite automáticamente... Por ejemplo, en una unidad de X... Y en caja... Que es donde te cobran... Te hacen el recibo respectivo. Entonces, está bien. Es un control extra, ¿no? No tiene ningún problema. Luego... Las recaudaciones diarias... Al día siguiente... A Bill... Dice... Al día A Bill siguiente a su recaudación... Deben ser depositadas... En las oficinas de tesorería... Para su depósito bancario... ¡Ah! O sea que... Él no va a depositar directamente... Sino que va a un departamento de tesorería... Que es donde seguramente... Se hace el recibo de caja... Para que después... Lo vayan a depositar al banco... Y tiene que ser... Dice... Al día siguiente a Bill de su recaudación... Está bien, ¿no? Cumple con las normas de control interno... Establecen... Para el disponible... Que las recaudaciones diarias... Deben depositarse... En forma íntegra... En las cuentas bancarias... Y esto cumple con el criterio de... A ver... Esperen... Voy a hacer aquí... De la naturaleza de la cuenta caja... Dice... Las cajas... Son recaudadoras... No son gastadoras... ¿Qué quiere decir? Que todo lo que entra a la caja... Todo... La sumatoria... Todo... Al día siguiente a Bill... Debe irse... Dice aquí... Y otra cuenta... Que es banco... Debe irse... Al banco... Eso dice el control interno... Con respecto a las cajas centrales... ¿No? Las cajas no son gastadoras... Son recaudadoras... ¿Quiénes son gastadoras? ¿Quiénes son las gastadoras? Los bancos... Los bancos... Los bancos... No... 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 Exacto... Exacto... ¿Quién me ha hablado? Gladys... Gladys... La Gladys... Oye Gladys... ¿Por qué eras mi secretaria? Y ahora tan calladita... Gladys... Aquí estoy... Aquí estoy Lysen... Pero ahora ya ni hablas... Y antes eras mi secretaria... Te digo... Usted me ha desmoralizado... Completamente Lysen... ¿Por qué? Mentira Lysen... No... Estoy ocupada con mi trabajo... Y todo... Estoy a veces cansada... Ya... Pero cuando quieras ayuda a Charlie... Le dices a la... Gladys... Es mi ex secretaria... Ya... Ok... Si no hablabas... No me daba cuenta... Gladys... Entonces... Tres puntos a la Gladys... Gracias... ¿Dónde andamos? Acá... Acá... Las gastadoras... Son las cajas chicas... Las cajas no gastan... Las cajas recaudan... Por eso dice que... Las recaudaciones diarias... Deben irse al banco... Al día siguiente a Charlie... Ya... Pero aquí hay un camino intermedio... ¿No? Primero pasan por tesorería... Y después recién van a ir al banco... Esto todavía no es observable... Pero vamos a ver... Qué pasa después... Dice... El resultado del recuento... Da los siguientes resultados... Bien... Pregunta... ¿Qué es un arqueo? ¿Qué es un arqueo? Un control... Licenciado... Una revisión... Ya... Porque lo que vamos a hacer... Es un arqueo... ¿Qué es un arqueo? A ver... Es un control... Una revisión... Dice... ¿Alguien más... Que quiera opinar... ¿Qué es un arqueo? Un control sorpresivo... Dice... Un análisis de... ¿Cuánto de bienes también dice? Ya... Ya... Muy bien... Está bien... ¿Qué más? Agarrando todos los elementos... A ver... Vamos a... Tratar de... Conceptualizar... ¿Qué es un arqueo? Un arqueo... No es otra cosa... Que el recuento físico... De las existencias... De un fondo... ¿Ya? Y... Eso se anota... En algún lado... ¿Dónde se anota? En la hoja de arqueo... Entonces... ¿Qué sería un arqueo? El recuento físico... De las existencias... De un fondo... Cuando hacemos inventario... O podemos decir... También es un inventario... De las existencias... De un fondo... Cuando hacemos inventario... Vamos anotando... Todo lo que encontramos... ¿O no? En el arqueo... Lo mismo... Vamos anotando... Todo lo que encontramos... Nos podemos decir... Es un inventario... De las existencias... De un fondo... ¿Se ubican? ¿Para qué? Para comprobar... Su correcta administración... O... La correcta administración... De los fondos... De la empresa... ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, Lice... Ok... O sea... Para definir algo... No necesito ir a un libro... Si yo te digo... Por ejemplo... A ver... Aquí se van a ganar puntos... Si yo les digo... Dígame el concepto... De... Asiento... Es un registro de un estado... De la asiento... Ya... Me voy a ir a algo de la... Me voy a ir a algo de la vida real... A ver... Dígame el concepto de silla... ¿Cómo es? ¿Cómo se puede decir? Es un mueble con cuatro... Ya estás bien... Estás bien... ¿Qué más? Es un mueble que sirve para sentar... Excelente... Están bien... Están bien... Más tres puntos... A ver... Sigan... Sigan... Es un mueble que sirve para sentar... Si está hecho de madera... Su estructura... Tiene cuatro patas... Y un apoyo para la espalda... Excelente... Está muy bien... Fíjense... Miren... Cuando yo quiero dar el concepto de algo... No necesito... Aprenderme de memoria... Lo único que tengo que hacer es... Ver lo que quiero... Definir... ¿No? Esta es una silla por ejemplo... Entonces... Tengo que ver primero... Sus características... Y luego tengo que saber... Para qué sirve... Listo... Con esto yo puedo dar un concepto... De silla... Y todos me han ido aportando... ¿No? Al concepto... Me han dicho... Primero... Características... Veo... ¿No? Es un objeto... De madera... De madera... Dependiendo si es de madera o de qué... Esta que sea de madera... De madera... Con cuatro patas... Un espaldar... Y... Puedo decir una asentadera... Una asentadera... Asentadera... Listo... Hasta aquí... Coma... ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve? Para... Sentarse... Y listo... Llego al concepto de silla... Se ubicado... Entonces... No necesitan aprenderse de memoria... Ningún concepto... Simplemente... Tienen que saber sus características... Y su objeto... ¿Para qué sirve? ¿Está bien? Sí, licenciado... Sí, licenciado... ¿Y a por qué pregunté esto? ¿Por el arqueo? Sí, ¿no? Que es un arqueo... Dije, ¿no? Sí, licenciado... Por el arqueo... Sí... Ok... Sí... Pero... Era otro ejemplo, ¿no? Era para saber... Para dar un concepto... De lo que es un asiento... Y... O un arqueo... En este caso... Ok... Entonces... Es un arqueo, ¿no? Es... Un inventario... Si ustedes quieren... De las existencias... De un fondo... Para... Comprobar... La correcta administración... De los fondos... De la empresa... Listo... Eso es un arqueo... O sea que no necesitan... Aprenderse de memoria... Muy bien... El resultado es esto... Dice... Moneda se encuentra esto... Millete se encuentra esto... Recibos esto... Vales de empleados... Esto... Listo... Y con eso... Hacemos nuestro arqueo... No se olviden de esto... Esto... Ténganlo a la mano... Vamos a ir a la siguiente hoja... En este caso... Ya es... El arqueo... Y la reconciliación... Un error que... Como cometemos... Normalmente... Es... Cuando yo voy a ir a un arqueo... Hacer un arqueo... Ya... Lo primero que tengo que saber... Lo primero que tengo que saber... Es... ¿Cuál es el saldo... De la cuenta? En este caso... Caja... Esto... Su saldo... Es decir... Tengo que saber... Cuánto... Tengo... Que... Encontrar... En... El... Arqueo... Eso es lo primero que tengo que saber... El river... No tiene ni foto... Charlie... Ya... Ya... ¿Cuánto está haciendo el C... A encontrar? Porque vas como loco... Nomás arqueas... Y ya... Aquí está hecho el arqueo... Esto encontrado... Y está bien el saldo... Te digo... No sé... ¿Por qué tenías que... Primero tener como dato... ¿Cuánto es el saldo de la cuenta? Porque eso es lo que está haciendo el CONCHA... ¿Está claro? Lysen... Tiene que estar... En el... O sea... Tiene que haber un saldo en el sistema... Y físicamente tiene que estar reflejado el mismo saldo... Claro... ¿De dónde voy a sacar esto? De la contabilidad... ¿No ves? Sí... En la contabilidad va a decir un saldo... Entonces... Eso es lo que yo quiero... Lo que estoy yendo a encontrar... Para ver si es eso lo que existe realmente... Si hay más... Hay menos... O qué está pasando... ¿Está bien? Bueno... Cambiamos el nombre de la empresa... ¿Cómo era? Gab... Au... ¿No? Audi... Ok... Es... Earl... El... Ya... Very good... Oye... Talí le vas a preguntar a tu prima... Si ya tienen la... Apenas tengan la... AstraZeneca... Sí... Y ya... Me quiero poner lo más antes posible... Porque... Hasta que lleguen las vacunas al seguro... No... Sí... 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 Bueno... Dice... Ahí está... La fecha... Es decir... El periodo habitado... Sabemos que es un periodo anual... Que termina en esta fecha... Corresponde al activo disponible... Y... Se trata de la caja central... Aquí está... Se trata... De la caja central... Alguien está escribiendo... Espera... No... 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 Reconciliación del... Eh... Bien... Fíjense... Quien hace la conciliación... Es la empresa... Lo que hace el auditor es la reconciliación. ¿Está bien? La conciliación debería, por norma de control interno, hacer la empresa en forma periódica y sorpresiva. ¿Sí? Y lo que hace la consultora o el auditor es reconciliar ese saldo. Ahora, tomando en cuenta, obviamente, la conciliación hecha por la empresa. Ok. Entonces, esto está referenciado porque seguramente, bueno, empezamos por el arqueo, ¿no? No por el, no por el, no por la reconciliación. Entonces, fíjense, cuando yo veo A, sé que estoy hablando del activo disponible. Cuando veo 1, sé que es la primera cuenta del activo disponible. Y cuando digo quebrado 1, sé que ya estoy haciendo un procedimiento. ¿Cuál es? El arqueo de caja. Aquí también cambiaré, ¿no, Charlie? ¿Cómo era? Gab. Audi. Eso. Perdón, perdón. Excelente. Y es un arqueo que estoy haciendo de la cárcel en Charlie y está expresado en bolivianos. Le voy a aumentar su cosita. Solo que tengo que borrar todo lo que he escrito antes. Antes de grabar. Hoy juega Bolivia. Paraguay. Paraguay. Vamos, que ganamos. Sí, son torpes, pero son buenos, pero son torpes. Se puede ganar. Tenemos a Martins. Sí, se puede. Ok. Miren, vamos a ver un arqueo. Cuando hacemos un arqueo, vamos anotando todo lo que hemos encontrado. Por eso decimos que es un inventario de lo que encontramos. Se dan cuenta cuando se hace un inventario, lo que se hace es ir anotando todo lo que vas a encontrar. Pero vamos a hablar un poquito más acerca del arqueo. No lo vamos a hacer directamente. Bien, dice que el arqueo tiene que ser sorpresivo y periódico. Periódico en el entendido de que tienes que hacer varias veces en el año. Pero cuidado que estés haciendo cada lunes, por ejemplo. Porque si tú haces cada lunes, por ejemplo, resulta que el encargado del fondo, del encargado del fondo, se va a cuidar cada lunes. Entonces, ¿entiendes? Digamos, jueves va a ser un quilombo, va a sacar la plata, se lo va a gastar. Pero el lunes va a ir más tempranito a trabajar y se lo va a reponer. ¿Entiendes? O sea que no tiene que ser un día X siempre. Tiene que ser sorpresa, licenciado. O sea, tiene que realizarse varias veces en el año. Puede ser una vez a la semana, una vez al mes, por ejemplo. Pero no siempre la misma fecha. A eso se refiere periódico. No a que necesariamente tiene que ser el mismo día cada mes. ¿Sí? Y tiene que ser sorpresivo, porque si no, no sirve. ¿Qué pasa si tú le dices al cajero, te voy a hacer arqueo el lunes? Pucha, el lunes lo va a tener todo bien, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, tiene que realizarse varias veces, pero tiene que ser sorpresivo. ¿Estoy respondiendo el mensaje? Ok. Nuevamente, gap out. Ok. Entonces, ¿qué más? Tiene que ser periódico, tiene que ser sorpresivo, y tiene que ser siempre a cargo de alguien independiente, y toda independiente, y en lo posible, jerárquicamente superior. al cajero. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, ya, ya no voy a responder el mensaje, se me estoy distraído. Porque, por ejemplo, mira, la cajera tiene como dependiente al auxiliar de contabilidad, digamos, ¿no? Y el auxiliar de contabilidad ya está en último semestre, ya puede hacer arqueo, y el contador le manda al auxiliar de contabilidad a hacer arqueo, porque ya lo puede hacer, está en último semestre de auditoría, etcétera. Y resulta que el auxiliar está enamorado de la cajera, que es la secretaria, perdidamente enamorado, ¿entiendes? Y resulta que va a haber varias irregularidades en el arqueo, va a haber incluso un faltante, y el auxiliar, como está enamorado, va a poner incluso de su plata el faltante. Entonces, ya no cumple el objetivo el arqueo, ¿no? Que era verificar la correcta administración de los fondos de la empresa. Por eso tiene que haber total independencia entre el que maneja el fondo y el que va a hacer arqueo. En lo posible tiene que ser jerárquicamente superior y totalmente independiente. Totalmente independiente. Hay quien dice que por amor se hace todo, ¿no? Entonces, el pobre auxiliar de su platita va a poner el faltante, y la secretaria cada vez va a hacer faltar en el arqueo y se va a aprovechar del pobre auxiliar. ¿Se entiende? Sí, dicen sí. Ok. Bien, ¿qué más con respecto al arqueo? Que tiene que ser sorpresivo, tiene que realizarse varias veces en un año, tiene que ser a cargo de alguien jerárquicamente superior en lo posible, y con total independencia de la persona que maneja el fondo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se hace? Tiene que estar desfaldado, dicen. ¿Perdón? Desfaldado. Sí, sí, sí. Pero todavía no entranemos en ese pormenor, sino las características generales. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, qué sé yo, a ver, en estos días no ha caído así. Creo que ha habido un feriado el lunes, algún lunes pasado ha habido un feriado. O martes será. Lunes, licenciado, aniversario de Carcha, mamá, viejo. Muy bien, muy bien. Fíjense, si lunes es feriado, recién martes es día laborable, y creo que ya era cerca a fin de mes, ¿no? Porque ha sido 14 de septiembre, bueno, a medio mes. Entonces, resulta que el cajero tiene el bautizo de su hijito justo el día sábado. ¿Ya? El día sábado. Y es medio mes, todavía no han pagado, necesita plata para el bautizo. Entonces, se arriesga a sacar plata de la caja que maneja para el cumpleaños de su hijito. Y como lunes es feriado, dice, voy a conseguir de donde sea lunes, me voy a prestar y se lo voy a poner tempranito el martes. Entonces, ¿tú cuándo harías el arqueo? Si fueses auditor, tú piensas en todo eso. O sea, ¿te has enterado por ahí que, digamos, es el bautizo de su hijito el cajero el día sábado? ¿Qué día le harías el arqueo? ¿El viernes? Espérenme un ratito. Espérenme un ratito, voy a hablar con mi capitán ya. Espérenme un ratito, voy a hablar con mi capitán ya. Amigo. Estoy coordinando eso. A ver, ¿qué más? Ah, totalmente independiente, jerárquicamente superior. Ahí nos hemos quedado, ¿no? Ah, y ¿qué harían ustedes? Les decía, ¿no? Si lunes es feriado. Incluso que creo que viernes había sueto, no tengo idea. ¿Qué día le harían el arqueo? El martes a primera hora. Entonces, tendría que ser el martes a primerísima hora, ¿no? Aún cuando no esté planificado para hacerse el martes. ¿Se dan cuenta? Yo tenía que hacer el arqueo, digamos, recién el jueves. Un jueves tenía que hacer el arqueo. Pero me he enterado precisamente de eso, ¿no? Me he enterado que es el bautizo del hijito del cajero. Y me estoy oliendo que va a hacer algo rarito con la plata. ¿Entienden? Entonces, a veces, el auditor es un maldito, ¿no? Pero tiene que tener todas esas... Siempre tiene que estar alerta, ¿no? ¿Entienden? Entonces, hay que elegir el mejor día para hacer el arqueo. ¿Se entendió o no? Sí, se entiende. La verdad que con el tiempo, el auditor adquiere un olfato especial. Un olfato especial. Es como un mecánico antiguo. A ver, tú cuando ibas... Porque ahora ya es diferente. Vas al mecánico y todos con escáner, ¿no? Pero cuando ibas tú a un mecánico antiguo, llevabas tu auto y te decía, está fallando, no sé qué tiene, se quiere parar. Le dices, a ver, encendé, te decía. Encendé. Y su oído acercaba al motor. Acelerá, te decía. Apágalo. Ya sé qué es, te decía. Sin tocar el auto, ya sabía qué tenía el auto, qué estaba mal. O sea, ahí es la experiencia, el olfato que tiene el mecánico. No lo mismo va adquiriendo el contador. Cuando entra a algún lugar, mira, sabe dónde puede haber un problema. Cuando ve un balance, mira el balance, sabe dónde puede haber un problema. Y ahí es muy extremista. Llega a su casa y exagera, ¿no? Se acerca a su esposa y le huele. Y ese olor, le dice. ¿Me entiendes? Ay, licencia. ¿En serio? Y la mujer empieza a temblar. Nada, 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 dice. Y la señora se encontró con su amiga. Se dieron un beso en la cara, como siempre se dan las mujeres. Y la mujer le pasó otro perfume. Sin querer, ¿entiendes? Y el auditor, y ese olor, le dice. Así es el auditor. Nunca te cases con un auditor. Muy desconfiado eso. Qué bueno estabas, una ración, licenciado. Pero es verdad. De la vida es real, en serio. Aunque no creas. Ok. Bueno, eso con respecto al arqueo, ¿ya? No es nomás hacer siempre los lunes y que le haga un enamorado de la cajera. O sea, no sirve de nada ese arqueo. Muy bien. Entonces empezamos a anotar todo lo que vamos a encontrar. Por eso es un arqueo. Porque es un inventario lo que estamos haciendo. Esta co-referenciación les voy a explicar después. No en este momento. Muy bien. Y empezamos por el efectivo. Hay quienes empiezan por los billetes y hay quienes empiezan por las monedas. Depende de cada uno. De cada auditor. Ningún problema. Se pone la cantidad de monedas que se encuentran. 168 monedas. Y se pone el corte de cuántos son las monedas. Y aquí hay 116, 55, de un boliviano 2 y 5 bolivianos. Se multiplica la cantidad por el corte y se tiene el total de monedas de 50 centavos. Un auditor siempre verifica. Yo estaría haciendo ustedes con mi calculadora. Bueno, pero como está en Excel no dudo de esto. ¿Sí? Es D por I. ¿Ven? Pero siempre verifiquen. El auditor verifica todo. Todo. No deja nada al azar. Y suma. ¿Cuánto tiene de monedas? Y utiliza una marca de auditoría. Que en este caso dijimos que vamos a estandarizar en el lado derecho. T. ¿Qué quiere decir? Sumado a satisfacción seguramente. Vamos a ver abajo. Pone su marquita, la explicación. Sí. Y dice T es suma verificada. Excelente. Lo mismo hace con los billetes. 50, 27, 19, 35, 30 billetes de 10, 20, 50, 100. Multiplicamos 50 por 10, 500. Y vamos multiplicando. Y tenemos un subtotal de billetes. Que suma todo esto, ¿no? Desde 30 hasta 34. Muy bien. Hasta 34. Da 11,000. Ahora tenemos que sumar las monedas con los billetes para tener el total de efectivo. ¿Está bien? Y utilizamos nuestra marquita. Suma verificada o sumado a satisfacción. Hasta aquí facilísimo. Lo hace quien sea. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Luis, de mi parte, no. Está entendido, Luis. Ya. Espera. Quiero responder un mensaje. Ok. Por acá vamos. Listo. Luego vamos a detallar el resto del contenido que habíamos encontrado. Y que acá teníamos, miren, después del efectivo, se habían encontrado recibos de cobro y vales de empleados. Entonces, detallamos eso, los recibos de cobro son los recibos de caja normales que cuando paga alguien te hacen firmar como recibido. Y son los recibos de cobro son los recibos de cobro. Y son los siguientes. El recibo de caja dice 0.3, 0.4 y 0.5. La fecha correspondiente a cada recibo. De quien se ha cobrado, en este caso habían sido clientes, Juan Pérez, Erick González, Luis Fernández, que a su vez está respaldado por una nota fiscal y que tiene que igualar en el monto y en los datos. La factura 123, 124 y 126. Y aquí ya algo me llama la atención. ¿Qué les llama la atención aquí? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está la factura? 125, le digo al cajero, ¿no? Primero hago el detalle y luego le voy a cuestionar. Pero yo ya tengo aquí una cuestionante, ¿no? Una observación. ¿Dónde está la factura 125? ¿Se entiende? Vamos a ver. Puede que sea anulada, no sé. Algo tiene que haber pasado con esa factura. Vamos a ver después. Dice que este cliente nos ha pagado en efectivo. Estos dos otros clientes nos han pagado con cheque. Uno del BNB y otro del Visa. Y son estos los montos. Que hacen un total de 60.000 los recibos. Luego vamos. Ojo, aquí como auditor ya me ha notado aquí, ¿no? Falta la factura 125. ¿Se ha anotado eso? Ya tienen ahí un dato para verificarlo. Luego dice, vales de empleados. Aquí está. Son los vales 01, 02, las fechas. ¿A quién se le ha dado la plata? Alecita y Marita Cornejo. ¿Qué cargo tienen en la empresa? Auditora interna y gerente administrativa. Esto no se va a cumplir nunca porque la Marita va a estudiar medicina. Este año sale el bachiller y va a estudiar medicina. Ya. La ley puede ser auditora interna, pero como es ingeniera comercial, está en otra área. No sé si algún día pueda. Bueno, y siempre alguien tiene que autorizar los vales. ¿Qué son los vales? Los vales son el canje de efectivo por un papel, ¿no? Por ejemplo, el mensajero dice que tiene que salir, se acerca a la cajera y dice, dice, el gerente dice que me des plata. ¿Dónde dice que te tengo que dar plata? Un latito me está llamando mi capitán. Amigo. Hola, buen día. Sí. ¿Has recibido un número de este número más o menos para quién estaba buscando? Ah, no, es un número antiguo que tenía en mi celular y no es el correcto, voy a disculpar. Ah, es un número equivocado. Sí, sí, un número equivocado. He llamado a otro número, pues. Ya. Ah, ¿qué estábamos diciendo? ¿Qué estábamos diciendo? Ah, alguien tiene que autorizar. ¿No? Entonces, ¿y dónde está la autorización? Tienen que decir. Aquí está. Y le muestra un papel donde dice, Anita, digamos. Ah, no, es el Pepe, ¿no? Pepe. Por favor, entregue dos mil bolivianos a Alecita Cornejo para que realice trámites de la empresa. Y, respaldado en esa autorización, le da los dos mil bolivianos, pero le hace firmar un vale, ¿ya? Que lo va a mantener vigente hasta cuando Alecita Cornejo, eso dice en el reglamento de caja chica, hasta que Alecita Cornejo, ¿ya? O sea, vuelva y respalde en qué ha gastado estos dos mil bolivianos. Seguro va a tener facturas, etcétera, etcétera. Y en ese momento se anula el vale y lo que se tiene son los documentos de respaldo de gasto de caja chica de ese monto. ¿Se entendió? Sí, licenciado. ¿Se entendió? Ya, Eduard Centeno. Voy a borrar este número para... 9.52. Para no equivocarme nunca más. 9.52. Es otro número. Eduard Centeno, borrado. Eliminar de los contactos. Espérenme un segundo, ¿ya? ¿Va a recibir? Ay, pues a todos me están llamando. Espérenme un cachito. Don Mauri, buen día. Sí, sí, buen día. Tengo algo ya para hacer. No tenía contacto con mi querido Alec Cornejo. Chao, qué marcado. Sí, todos me están llamando. Ok. En el caso de Marita Cornejo, fíjense, dice o verificamos que no hay una autorización para que se dé. Pese a que es la gerente de iniciativa seguro, el cajero le tiene miedo y ha ido a Marita Cornejo. Le he dicho, necesito de ir a mil olivianos para ir a no sé dónde. El gerente autorizado, pero no tiene papel, ¿entiendes? Y en auditoría los papelitos cantan. Entonces, anotamos que no hay autorización. Y aquí ya tenemos otra observación. ¿Por qué? Porque seguramente el procedimiento para el manejo de caja chica dice que cualquier vale tiene que estar respaldado por una autorización expresa. ¿Está bien? Ya tenemos una fallita de control interno aquí. Anótense. Total vales ocho mil. Sumamos. Total recibos más efectivo. Y tenemos sesenta y dos mil. En total efectivo recibos, cheques y vales. No está bien, ¿no? Este monto. No lo hice. Ah, no, sí, sí, está bien. A ver. Ok. El efectivo es doce mil. Más sesenta, ya tengo setenta y dos. Más ocho, tiene que ser ochenta. Acá. Ojo para corregir. Ochenta tiene que ser. Háganme el recuerdo, Charlie. Vamos a ver por qué está ese monto. Tiene que ser ochenta. Ya. Muy bien. Ese es el arqueo. Y ahora vamos a ir a la parte importante donde vamos a ver por qué está. Está mal este importe. Es la reconciliación del saldo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. Esto es importante. Lo voy a anotar acá en el PowerPoint. Acá. Porque es muy importante. Ok. Fíjense. Este es el mayor de la cuenta acá. Quiero que le pongan atención a esto. ¿Ya? Tiene su saldo. Que en este caso tendría que ser ochenta. Pero vamos a ver por qué está sesenta y dos. Ok. ¿Podría yo confiar ciegamente que este saldo es correcto? ¿Correcto? Como auditor. ¿Quién me dice? ¿Qué tal, qué tal si hay una factura que no se registró? ¿Entienden? De dos mil, digamos. ¿Qué implicaría eso? Que está faltando dos mil. Aún cuando la contabilidad diga ochenta mil, yo en el arqueo, encuentre los ochenta mil, no quiere decir que el saldo es correcto. Tengo que verificar la correctitud de todos los débitos, que no falte nada. Y ojo, ya tengo un alerta. Ahora, parecería que falta, ¿qué falta? Parecería que falta una, ¿qué faltaba aquí? Parecería. Ah, ¿qué tal si esa factura no se la ha registrado y se lo está agarrando el cajero? ¿Entienden? Entonces, no puedo confiar ciegamente en el saldo que me muestra la contabilidad. Tengo que verificar. Y para eso hago esto que se denomina como la reconciliación del saldo. Es decir, voy a verificar que el saldo contable es el que debería ser el saldo correcto. Y hago una reconstrucción, una prueba global para poder determinar eso. ¿Y cómo parto? Siempre parto del saldo inicial. Es decir, ¿cómo hago mi reconstrucción? Bueno, me voy a la cuenta caja. Aquí hay un saldo inicial que debería estar, ojo, conciliado. O sea, debería estar verificado. ¿Qué pasó acá? Debería estar verificado. Si no, no me sirve. ¿Ya? Debería estar conciliado. ¿Usted qué pasa? Ah, pede. Muy sensibles. Color. Ahora sí. Es que me ha subido arriba. Conciliado. ¿Ya? Verificado. Correcto. Y es este saldo, 10.000. O sea, que partimos con 10.000. Luego dice, a través de los recibos de cobros a clientes, hemos verificado que ha entrado ¿cuánto? 60.000. Ahí están 60.000. Seguimos. Luego, hemos visto que ha salido plata con vales. No importa que estén autorizados o no, pero ha salido vales ¿por cuánto? Por 2.000 y por 6.000. ¿Qué más ha habido? Nada más. Entonces, sabemos que ha salido plata. De por 8.000. Y al saldo inicial más lo que se ha recaudado, que sería 70.000. ¿Cuánto sería el saldo? 70 menos 8, ¿cuánto sería? O sea, yo debería encontrar esto. Saldo. ¿Qué? Debería. Encontrar. ¿8 es esto? No, aquí está 2 y 6. Ah, ya. Ok. Pero no lo dejaremos esto a medias. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es el saldo que deberíamos encontrar. ¿Se entiende? Y eso lo vamos a comparar. Aquí está, saldo de segunda auditoría. Con lo que hemos encontrado en el arqueo. Y en el arqueo, hemos encontrado 62. Pero no sé por qué madre sale 62, eso voy a ver. Según esto, no habría ninguna diferencia. Sería cero. Voy a ver el saldo para el martes, porque está así. Pero me hago esto, que es importante. Una reconstrucción del mayor para saber el saldo que tengo que encontrar. Luego de aquí van a surgir, miren, ajustes. Una deficiencia de control interno. Dos deficiencias de control interno y dos ajustes que los vamos a ver el día martes. ¿Hemos fijado fecha de examen, Charlie? Ya, los exámenes los vamos a dar los martes. Entonces, el primer parcial es el 26, Charlie. Esto no entra, esto no entra. Solo entra referenciación, con referenciación y esas cosas. Marcas de auditoría. El martes, el miércoles les digo, hazme recuerdo qué cosas van a echar al examen. ¿Qué dices, Charlie? En horario de... En todo eso vamos a hablar del miércoles, el horario y todo. ¿Qué dices, Charlie? ¿Y a qué tareas tenía que darles, Charlie? ¿Qué son? Hubo otra, tenía que explicarles, ¿no? Sí, tenía que explicarles. ¿Ya? ¿Y qué más era la tarea? Bueno, acumularemos tareas, ni modo, entonces. El miércoles les explico las tareas, ¿ya? Ok, ya. Entonces, en eso quedamos. Dejamos de grabar. De tener grabación. Y para no perder la costumbre, escuchamos música. ¿Qué quieres escuchar ahora, Charlie? ¿Trinidad? ¿Qué es eso? No, a ver. No. ¿El grupo es Trinidad? No, mami. ¿Leo? ¿Cuál es esto? Leo, Mateoli con Trinidad. Mira, mira, tú. Mira, a ver, me estoy enterando de eso. Ahí está, pues Leo, Mateoli está en medio. Ya les dejo, continuidad. Entonces, nosotros vamos a hacer el miércoles. Listo, chao. Listo, chao. Esa es una versión. ¡Gracias!